Meghan Markle dejó Reino Unido y volvió a Canadá. La información fue brindada por una portavoz de los duques de Sussex, sin precisar cuándo salió Meghan del país o dónde se encuentra su esposo el príncipe Enrique. El viaje de Meghan ocurre luego que la pareja anunciara su explosiva decisión de abandonar sus funciones reales, sacudiendo a la tradicional monarquía británica. La pareja había viajado para las Navidades a Canadá con su hijo Archie, de ocho meses. Meghan, que es una actriz estadounidense, vivió en ese país cuando trabajaba en la serie televisiva Suits. Los duques de Sussex reaparecieron públicamente en Londres el lunes para una visita a la Casa de Canadá, en la que sería su última aparición pública antes del sorpresivo anuncio. Según el diario sensacionalista británico The Daily Mail, Meghan se reunió ahora en Canadá con Archie, que habría permanecido allí, y Enrique, sexto en la línea sucesoria al trono británico, viajaría pronto. Varios medios británicos aseguraron el viernes que la reina convocó a una reunión de crisis familiar para encontrar soluciones viables que permitan implementar la decisión de los duques de Sussex. En debate está si es viable que la pareja abandone las obligaciones reales, pero conservando los títulos nobiliarios, la subvención financiera del príncipe Carlos y la recientemente renovada Casa de la Pareja en los terrenos del castillo de Windsor. Gracias. 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 Gracias.